Era diciembre de 2017 cuando se anunció que el Circo del Sol vendría a Pamplona, al Navarra Arena, un recinto del tamaño necesario para albergar un espectáculo de semejantes dimensiones. Y desde entonces la expectación y respuesta no han defraudado. 56.000 entradas se han vendido. Toruk es una precuela de Avatar. Transcurre 3.000 años antes en el planeta Pandora. Un equipo de 112 personas con 43 acorobatas se encargan de traer a Pamplona ese mundo fantástico. Cuando la gente entra, la arena es como entra en una película. No es un espectáculo, es incluido de la gente y hay una aplicación en el teléfono, hay las proyecciones, como 40 proyecciones y colores y emoción y muchas cosas que encuentran en una película. Pasearse entre bambalinas es recorrer las entrañas de Pandora. Nos encontramos con un Toruk de 12 metros de envergadura que tienen que manejar seis personas, que además hacen su sonido en directo. Los propios actores y acorobatas hablan en Navi, el idioma oriundo de este remoto planeta. Hemos estado entrenando por años y años y años, entonces los elementos de acrobacia es un poco más fácil, pero siempre tener en persona de Navi siempre es difícil. Es para no perder la emoción. Es que cuando tenemos hacer un truco, bueno, estamos enfocados, pero también tener el carácter de Navi. Solo verles ensayar ya resulta un espectáculo en sí. Sí, imagínense cuando este escenario se transforme gracias a las proyecciones que cubrirán hasta el público, además de sus 97 trampillas de las que surgirá Pandora. Toruk se estrena esta noche y las funciones se realizarán hasta el domingo día 10.